Yo, yo, Naxo, Nax 민 Puro Muay Thai, campeona de CNN Ring Naxo, 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 Naxo Naxu G, gran guerrero Empezaron de cero y hoy son un batallón entero El ring, tiene el acero Pretámente al miedo, la lucha no tiene fin Naxu G, gran guerrero Empezaron de cero y hoy son un batallón entero El ring, sabes que los tienes enfrente Nos escaparás de los hikens No vine de las calles como Final Fight Aquí se entrena hasta pegar como un trailer Con codos o rodillas bañados en sangre De contrincantes o propia No igual tu gimnasio, solo era una copia Del Naxo Him original En cuanto a material, Iván no tiene rivales Un pulso a muerte con la vida Si quieres pelear o aumentar tu autoestima Rivales tiemblan, se inclinan, declinan Caen como topo de antibiazos o una figa Deja que lo exhiban sobre el ram, muay Cargando la energía como si fuera un sai De noble corazón como un samurai Pero con mala hostia como J-Rai Y al saltar las cuerdas Recuerda que allí estamos todos Ganes o pierdas, ya vengan con trenzas Con tretas concretas, concentra Entra a la distancia y repienta Es la senda del gran guerrero, empezaron de cero Y hoy son un batallón entero Entre entrenos de olor al inimiento Aquí se tiene respeto, nunca miedo Con golpes certeros, con más precisión Que la que tiene disparando su flecha a ojo de halcón Tú vas de campeón y solo hablas por los codos Con los codos lo que hacemos son combos Recién importados de Bangkok Cuidando la técnica como el dinero en banco Van vestidos de negro y blanco El bien y el mal, el ángel y el diablo El genie, el junkie, ni twins especial Danger son las marcas si quieres comprar Ya que pasan de envidias No hablan por la salda que se habla con las tibias National Jinn, gran guerrero Empezaron de cero y hoy son un batallón entero El ring, tibia de acero Le tapen de al miedo, la lucha no tiene fin National Jinn, gran guerrero Empezaron de cero y hoy son un batallón entero El ring, sabes que los tienes Enfrenta los cabalas de los haikis Ya saben lo que tiene el type Puro oro en aspirantes de ley Combates a fuego, me elevo sensei Los debates para luego, están ready to play Vista y astucia de alcohol, caen golpes sin protección No hay torpes en la misión, extremada es la velocidad del lince de competición Afección como deporte de contacto, alas del impélula agilizan los impactos Ahuyentan los espíritus, contacto en el ritual antes del ron Juan, parto, agudeza del laptop, vitales mandelos en la distancia y el temple de Kanon Tom De la cultura de Siam el patrón, es una, es pura, es constante la acción Las luces del lupín iluminando bancón, el flow y el muay dai son de corazón caliente Y infundan el respeto hacia uno mismo y a la gente Boxeo tailandés, técnicas de proyección, jeques, tibias de competición como Ramón Dejer Siente, los golpes no son torpes, más bien van acordes decenas de hombres Volcándose en esta cultura, aspirantes y noveles de calles de basura al pollo Hay que ir a sus nombres, elevando al espíritu al skypepe Siente el high si te han hecho puder, serpientes, kine de la mano del ké Nunca ejerce la violencia si no tiene por qué Va afrontando el alivio, en golpes de rodillas hasta en el equilibrio En técnicas de agarre y vocación de Axochitl Guardias de Superman, devoran el estilo Lule Será mejor que reparen en boxes, type boxes, de low-kits, high-kits, roces, roces Hay en los populares, mitralos, tai-tai, portamantos, cañones, coñones, coñones, coñones Vivares, sincrono, comienza un gran guerrero, empezaron de cero y son un guata de un guerra Vivares, tiene así que nacer un altaen como el un foro que refiero nacidas Vivares, pero si van sobre el ramo, va a estar dando la energía como si fuera un cero La dejó un corazón como un samurai, pero con mala hostia como Jotakar La idea es saltar las cuerdas, recuerda que allí estamos todos, si ganes o pierdas Ya vengan con trenzas, con tretas, con cretas, con centra, entra en la distancia y me fientas Es la senda del gran guerrero, empezaron de cero y hoy son un batallón entero Entre entrenos de olor al inimiento, aquí se tiene respeto, nunca miedo Con golpes certeros, con más precisión que la que tiene disparando su flecha ojo de halcón Tú vas de campeón y solo hablas por los codos, con los codos lo que hacemos son combos Recién importados de Bangkok, cuidando la técnica como el dinero en banco Van vestidos de negro y blanco, el bien y el mal, el ángel y el diablo El genie, el yankin y Twins especial, Danger son las marcas si quieres comprar Ya que pasan de envidias, no hablan por la salda que se habla con las tibias G-G, gran guerrero, empezaron de cero y hoy son un batallón entero El higiene de cero, le dán voltea el miedo, la lucha no tiene fin NET-SHIG, gran guerrero, empezaron de cero y hoy son un batallón entero El, el higiene, sabes que los tienes enfrente de los cámaras de los haikis Ya saben lo que tiene el type, puro oro en aspirantes de ley Combates a fuego, me elevo sensei, los debates para luego están ready to play Sufista y astucia de alcohol, caen golpes sin protección No hay torpes en la misión, extremada es la velocidad del lince de competición Atención como deporte de contacto, alas de lipélula agilizan los impactos Ahuyentan los espíritus, contacto en el ritual antes del ron Juan, parto, agudeza del laptop, vitales mandero en la distancia y el temple de Kanon Tom De la cultura de Siam, el patrón, es una, es pura, es constante la acción Las nubes del lupín iluminando bancón, el flow y el moaidai son de corazón caliente Y infundan el respeto hacia uno mismo y a la gente Boxeo tailandés, técnicas de proyección, jeques, tibias de competición como Ramón Decker Siente, los golpes no son torpes, más bien van acordes, decenas de hombres Volgados en esta cultura, aspirantes y noveles, de calles de basura al potio Ahí tienes los nombres, elevando al espíritu al Skype, bebé Siente el high, si te han hecho pute, serpientes caen de la mano del que Nunca ejerce la violencia si no tiene por qué Va soltando el alivio, en golpes de rodillas hasta en el equilibrio En técnicas de agarre y vocación, Axogin, tibias Guardia de Doberman, devoran el estilo lunes Será mejor que os reparen en boxes, type boxes, en low kicks, high kicks No cerroces, en calles procurar evitarlos, hay tigers, sagrados nadie puede tocarlos Axogin, gran guerrero, empezaron de cero y hoy son un batallón entero El río, tibia de acero, le da pente al miedo, la lucha no tiene fin Axogin, gran guerrero, empezaron de cero y hoy son un batallón entero El río, sabes que los tienes en frente, las cámaras de los high kicks Axogin el alivio, después de sin ¡Solid! 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 ¡Solid!